Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Call of Duty Black Ops. Iba a decir Battlefield otra vez. Pero bueno, aquí estoy probando el modo cine por primera vez. Una partida que me salió bastante bien y quise enseñarla. Y veo un montón de mierda aquí que no sé ni cómo funciona, vale. Le di a espacio, eso es pausa. Salí, de momento es 0-0 por supuesto, pero salí positivo por fin en una partida y quedé tercero creo que en la clasificación final. Es un todos contra todos en Array, un mapa que me gusta bastante la verdad. Es uno de los pocos que sí que me gusta de este juego. A ver, ¿cómo puedo...? A ver, el C2. En tercera persona. Creo que, no sé, voy a grabarlo en tercera persona este para ver si... Si os gusta, como queda. Qué feo soy. Bueno, tengo un cierto encanto. ¿Cómo puedo quitar todo esto? A ver si lo veo. Captura, mantiene R. Nada. Y... No sé cómo quitar. No sé cómo quitar la interfaz, pero bueno, vamos a verlo así. Ahí mi primera baja, por fin. Y ahí estoy, a ver si le doy, a ver si le doy. Y no, el típico momento de... No puedo hacer nada. Tengo que campear un poco porque sé que por aquí siempre viene la gente. Y bueno. Veo que... Otro momento de a ver si te doy, a ver si te doy, pero no. Y recargo rápido porque tengo la ventaja de recargar rápido, si no me equivoco. Aún soy nivel muy bajo, no tengo ni ventajas ni nada bueno. Aquí... Miro en la cosita esta donde se esconde todo el mundo siempre. Y vigilo esa entrada. Pero me olvido de una cosa muy importante. Que por ahí también puedes venir a alguien. Y justo ahora lo miro. No hay nadie. Escucho si hay algún paso, tampoco. Y veo a un tío justo aquí. Y me lo cargo. Muy bien. Vale, F1 quita la interfaz. Muy bien. Voy a la primera persona. Ahí veis que tengo un montón de miedo. Mato a otro. Por fin mi primera racha de tres. Saco el UAV. O el U2, como se llame. Yo lo llamo UAV. Veo que ahí hay un montón de peña. Pienso que están más cerca de lo que están. Así que tengo miedo. También veo que por la izquierda no tengo a nadie. Y ahora hago un fail importante. Fijaros en el radar, por favor. Veis que en la puerta esta viene un tío. Y lo veo claramente en el radar. Lo veo, pero pensaba que la entrada está ahí. El tío se queda un rato mirándome y me mata. Así que aparezco otra vez y... Voy por ese. Que se tumbó ahí. No lo veo, pero sé que está ahí. Así que me lo trajo. Ahora intento flanquear al tío que me mató antes. Quiero vengarme. Quiero venganza. Me encanta la venganza. Así que me acerco por aquí. Sé que está ahí porque aún tengo el U2 ese activado. Ven aquí, ven aquí, tío. Ven aquí. Que te veo, que te veo. Ahí estás. Y sé que hay otro ahí. Y me mata. Pero por poco. Aquí me doy cuenta de que tengo que bajar un poco la sensibilidad. Pero no tengo tiempo, así que sigo jugando. Porque me temblaba un poco la mano. Y veis que me tiembla el pulso ahí. Que juego bastante mal. Ah, me lo han quitado justo ahí. Hay que joderse. Aquí hay un par de veces que me matan de una manera muy fea. Pero también tengo un par de momentos estrella de los míos que a veces... Es que ¿lo veis? Lo tenía ahí a tiro y justo aparece uno. ¿Lo habéis visto? A ver, espera. Voy a pararlo. A ver cómo se rebobina para atrás. Así. Así. Mirad, mirad, mirad. ¿Veis que no hay nada? Sí, vale. Ya veo que sí que estaba ahí. Joder. Es que no lo he visto. No lo he visto. Pensaba que era una maldita roca. Y aparece ahí y me mata. Qué cabrón este. Ah. Bueno, ha sido un fail mío. Podría haberlo previsto. Pero es que era bastante molesto. Porque lo tenía justo a tiro ahí. Justo cuando lo he disparado. Ah. En todo el GP tomando. Y este tío que está ahí. Que se cree una pared. Aún no tengo mucha práctica en el juego. No tengo el ojo apuntado. Aún me tomo muchos enemigos por rocas y cosas así. Porque el camuflaje es bastante bueno. Y tengo que acostumbrarme a que el camuflaje es bueno. Y que no hay rocas. Esto es muy feo. Espero. Lo siento. Voy a parar lo que estaba diciendo. Esto es muy feo. Mirad cuántas veces le doy. Y el capullo. No se le ocurre nada mejor. Que simplemente salir y acuchillarme así. No sé cómo lo hizo. Pero vaya que bien. Es el mismo creo. Uno mató a alguien con la Claymore ahí. Intendo cambiar a alguien. Pero no veo a nadie. Así que subo. Veo que en el radar tengo un par de personas aquí. Tiene una granada por si acaso. Nada. Y... Aquí aparece uno. No sé qué he intentado hacer. Pero me lo cargo. Veo si está el tío que me mató antes. Pero veo que no. Oigo un disparo. Lo veo en ratar un momento. Pensaba que era una persona. Pero no. Es un arbusto. Hay que te doy. Hay que no. Y este tío intenta hacerse el listo. Ve que le estoy disparando por detrás. Y mirad lo que hace. Me intenta flanquear. Y... Aquí está. Y me mata el capullo. Y es el mismo, sí. No sé cómo lo hizo. Porque ni siquiera me estaba mirando. Pero bueno. Se ha tirado un pedo con el culo. Y me he muerto. Del asco. Aquí me viene el momento de... ¿Y si me meto arriba e intento campear a alguien? Pero ya veréis que... No es una buena idea, ¿no? ¿Hola? 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 ¿No hay nadie? No, pues me voy para arriba. Y bueno. El juego... No me gusta la verdad. Casi nada. El todos contra todos aún tiene algo de sentido. Pero algunos mapas, por ejemplo, son asco total. Y... No sé. Los modos no me gustan nada. El modo de jugar no me gusta nada. En general el juego no me gusta. Creo que han sido unos 30 euros muy desperdiciados. Muy mal gastados. Podría haberme comprado Back to Car Can de Battlefield 3 para PC. Y aún me quedarían 16 euros. Vamos que... Pero a la gente le encanta ver estos vídeos. Así que bueno. Intentaré mejorar un poco y grabar más cosas. Pero el momento ya os digo que no me gusta nada. Y lo grabo no por placer, sino porque os gusta a vosotros. Ahí me cargo a uno. Aquí intento cargarme a otro. Pero me manda uno. Y no vi de donde me mato. Porque sin querer me entró el odio repentino. Y ni siquiera vi la cámara de muerte. Pero intento subir otra vez para vengarme. Porque cuando me entra... Cuando me mata alguien así de manera fea. Me quita alguien justo delante. Me pongo en modo... En modo... Odio a todo el mundo. Voy a vengarme y... Y eso. Intento matar a alguien. Pero casi nunca me sale como habréis visto en mis vídeos de Battlefield, por ejemplo. Porque en Battlefield me pasa lo mismo. Pero ahí soy un poco mejor en esto de uno contra uno. Porque aquí si me viene uno por delante es casi seguro que me mata. Sobre todo porque yo tengo unas armas que son un asco. Y todo el mundo tiene un montón de ventajas y cosas y... En fin. Es que aquí no voy mal, pero... Ya me he descolgado un poco. Veo a ese tío y decido... Me voy a bajar a ver si lo pillo. Obviamente no lo voy a pillar. Bueno, spoilers. Y... Bueno. La verdad es que es una partida buena para mí. Porque yo en el... En el... Siempre digo Modern Warfare o Battlefield 3. Pero en el Black Ops. Que es la palabra correcta. Aquí me lo cargo. No sé cómo. Porque en estas situaciones siempre pierdo. Yo tuve potra. Aquí... En estas casitas siempre tengo un miedo terrible de que me venga justo por detrás. Porque estoy cubriendo dos salidas, ¿vale? Pero justo por la tercera es por donde me tiene que venir. Aquí la he intentado matar a través de una oruga gigante de 3 metros de acero puro. Y bueno. Como veis no ha funcionado. Y sí, sí. Siempre tengo ese miedo de que si cubro dos entradas por la tercera es por donde me vendrá el enemigo. Y es que es justo lo que me pasa. Como veréis ahora en el momento. Veo una granada lanzada por ahí. Intento ver a alguien. Pero no. Y aquí me pasa otra cosa muy fea. Miradlo, por favor. El tío estaba cogiendo una Claymore. Me la deja en el suelo. Y me mata con la Claymore. Justo delante de él. O sea. Es un uso más inapropiado de la Claymore que he visto en mi vida. No sé. Hay una granada que me deja un poco aturdido. El tío este no sé dónde se ha ido. Pero aquí hay otro. Y me lo cargo. Y por fin subo al nivel 14. Que es una puta mierda. Porque aún no tengo nada. Pero en este nivel he conseguido la FAMAS. Aún no la he podido usar. Voy a ver si la compro. Y intento hacer algo con ella. Pero bueno. No me espero mucho de la FAMAS tampoco. Esta arma no me gusta mucho. Mejor que la M4 esa. Que no hace nada que la mayoría de armas. Aquí tengo mi segunda racha de 3. Que para mí es brutal. Esto no sé cómo ha pasado. Porque mirad. El tío ese lo he visto por el radar. Y mirad. Me está apuntando y me mata. ¿Cómo? Coño sabía que yo estoy ahí. No lo entiendo. Pero bueno. Me entró una rabia terrible. Y no me he fijado quién era. Supongo que era el mismo que antes. Aquí hay un tío saltando. Me lo cargo. Y me doy cuenta muy tarde. Que he empezado a recargar demasiado pronto. Mato a 3 otra vez. Y me mata una por detrás. Pero me he salvado la... El U2 este. Ya tengo el tercer U2 en la partida. Lo cual para mí es brutal. Ya os digo. Porque yo casi nunca... Casi nunca consigo un U2. Ni hablar de cobras ni cosas. Solo he conseguido un cobre en mi vida. Y creo que lo he mostrado en un vídeo. Este tío me ha evitado bastante bien los disparos. Bueno, era de a fallo mío. Aquí veo uno yendo por ahí por la... Por esto. Y me lo cargo. Y justo cuando me lo cargo viene uno por detrás. Es que siempre me pasa. Mato a uno, me matan. Mato a uno, me matan. Es mi partido típica de Modern Warfare. De Modern Warfare. ¿Qué digo? Si no, ni siquiera juego ese juego. Black Ops, Black Ops. Es mi partido típica de Battlefield 3 también. Y ahí veo que se ha ido por la izquierda, pero... Eso me escapó. Aquí veo uno. Adiós. Y si no me equivoco por detrás ahora me viene otro. No me acuerdo ya, pero bueno. En fin, que... Una partida... Aquí ya tengo miedo como puede ser. Porque sé que el tío se estaba... Esto era muy fail por mi parte. Mirad lo que hago. Y se tumba. Y le disparo. Y... Toma ya. Nivel 3 me ha matado. Ahí, que joder sea. Pero bueno. Era un fallo mío total. Vamos a ver. Pero se podía evitar. Ahí pienso que es un tío, pero es un arbusto. Ya os digo que aún confundo los arbustos con tíos. Y los tíos con arbustos. Y este tío podía haberme lo mal cargado. Pero... No. Aquí tengo un poco de miedo ya. Porque veo que la partida se me está yendo el carajo. Y bueno. A uno que mato. Agua fiestas. Es el mismo que me ha matado antes. Ahora que me fijo. Nivel 3 ese. Llevo una fiesta encima. El... Coso este. Agua fiestas. Me recuerda un montón. El trofeo de agua fiestas de Batman Arkham Asylum. No me ha pasado el juego. Me cargo a otro tío. Es el mismo. Creo que soy su nemesis. Intento subir otra vez para matar a alguien arriba. Y... Esto es lo que pasa. Sí. Me lo cargo. Otro U2. Toma ya. Cuatro de una partida. Para mí... Para mí eso es mucho. Me fijo que aquí abajo hay uno. Y... Justo cuando lo iba a matar. Quedó 3-0. Para mí... No está nada mal esta partida. O sea... Ya sabéis que yo juego fatal este juego. Uno que se acostumbre al Battlefield 3. Al final juega muy bien ese juego. Fierro. Es que mierda de gráficos. Por favor. A les quiero el radar ese. Va... 10 frames por segundo. En fin. Que... Espero que os haya gustado este pequeño gameplay. Es la primera vez que comento en modo cine. Es mi tercer vídeo de Black Ops, creo. Los otros dos han estado peor que este. Aquí por fin consigo un KD decente. 20-12. 1,67. Tiros cabeza 2. Pink. Altísimo. Creo que el más alto de la partida. Soy... O por 2ms. Soy más alto de la partida. Al menos en algo gano. Y... Bueno. Eso. Espero que os haya gustado. Como siempre favoreced este vídeo. Dadle un like si os ha gustado. Y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Próximamente podéis esperar más Black Ops. Espero. Si no me frustro con este juego lo tiro por la ventana o algo así. Hasta la próxima. No. 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 Gracias.